La educación se transforma. El mundo de la interactividad y la tecnología son la realidad del sistema educativo. Este contexto plantea el reto de buscar los materiales correctos. Para ello, contamos con el sistema EDUCA, una solución educativa integral que apoya de manera concreta la formación de ciudadanos capaces de desarrollarse personal y profesionalmente en un entorno cada vez más globalizado, a partir de una enseñanza colaborativa que favorece la cooperación y el conocimiento. 1. EDUCA busca formar ciudadanos del mundo. Un ciudadano del mundo se caracteriza porque reconoce y acepta la diversidad de las personas. Es consciente, responsable y comprometido con la sociedad y el medio ambiente. Aprende de forma autónoma y durante toda la vida. Aplica el conocimiento para resolver problemas y tomar decisiones con sentido crítico en diferentes situaciones. Utiliza la tecnología de forma competente y responsable. 2. EDUCA ofrece un modelo de aprendizaje combinado que se articula en secuencias didácticas. El modelo de aprendizaje combinado de EDUCA propone secuencias didácticas de cuatro momentos. Cada secuencia combina el libro de contenidos, el libro de actividades y los recursos de la plataforma digital, mostrando el propósito y el momento adecuado de uso de cada elemento. 3. EDUCA desarrolla la competencia para aprender a aprender. Este propósito se logra mediante el trabajo permanente integrado a las áreas curriculares en tres ámbitos. 4. EDUCA promueve el aprendizaje situado para vincular la escuela y la vida. Por este motivo, EDUCA ofrece en la plataforma dos tipos de proyectos. Proyectos académicos y proyectos de aprendizaje servicio. El desarrollo de los proyectos es totalmente digital. Los estudiantes programan, ejecutan y evalúan los proyectos usando diferentes aplicaciones digitales y consultan fuentes auténticas de Internet. 5. EDUCA ofrece un sistema de evaluación. En EDUCA entendemos la evaluación como un proceso sistemático y riguroso de recolección de información significativa para formar juicios de valor y tomar decisiones que mejoren la actividad educativa. 6. EDUCA es una propuesta para todos los miembros de la comunidad educativa. Además de brindar una base sólida de conocimientos y destrezas, la formación de ciudadanos del mundo necesita que el aprendizaje sea pertinente y aplicable. Exige que el estudiante tenga la oportunidad de poner en práctica sus aprendizajes. 7. EDUCA cuenta con un servicio integrado de formación y consultoría. EDUCA incluye un servicio de consultoría en tres áreas. El entrenamiento digital, la formación en competencias digitales pedagógicas y la generación de estrategias didácticas de mejoramiento. EDUCA. Educación y pedagogía para un mundo mejor. Transformemos la educación y transformaremos el mundo. EDUCA. 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 CC por Antarctica Films Argentina